pero que mi gente estamos aquí un nuevo vídeo ustedes saben como para arriba a ver que nos llevamos hicimos una nueva enseñarle la nueva candado que hicimos enseñarle la nueva una de corazones y la otra que nos llevamos y está ahí la otra negra todavía vamos a ver y en la que da mi gente en la mata todavía la entidad pila de onda miren cuántas piedras tiene eso hay pila de onda vamos a ver qué hallamos mi gente para arriba suscríbanse de me gusta los vídeos compártanlo con sus amigos bueno mi gente ya subimos la azotea de verdadero plato al día a día señor la planta estoy hablando en esa hoy 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 se llama fiebre llegamos al bloque pero mira los niños los visitantes de todo estamos hablando uno de los menores y de todo una verde allí y una flor verde pero que no esperan que uno se sube y ya estamos haciendo mi gente denle me gusta los vídeos suscriban se dejen su like activo bueno mi gente vamos a jugar primero esta a ver si hallamos una en el aire para probar a la que hicimos porque ya con la otra no hemos llevado pares como probar la de corazones para ver qué es lo que no a bulto ellos hay volando yo creo no es la mal hay dos hay dos miren una amarilla como vela una amarilla y una azul hay dos una amarilla y una azul mi gente hay mi madre con cual nos llevamos de estado como la giala a ver qué es lo que yo sé que hay dos ahí bueno subió candado ya ya la subió reyfón ya la subió reyfón de ese peor reyfón con la real con la roja no bulto mi gente ahí hay dos que yo no sé qué es lo que es mírenla ahí ahí viene estrella azul parece y hay una amarilla allá arribota mírenla allá subió se la estaban mandando esa azul también yo no sé dónde que viene está tirando cabezalas de candado y la azul aquí arriba vamos a ver lo que es mi gente papá aquí a la bien que no la hemos visto oh una estrella que linda loco y la otra que es una amarilla con negro no bulto y esta es una estrella que bonita loco pero está alta bueno mi gente aquí está rifón en la sombra que va a ver si la gea con aquella estrella que está allá entonces la amarilla la están jalando para mandarla y ustedes sabemos cuál de la dos pecamos vamos a ver cuál nos llevamos suscríbanse dejen su like activen la campanita de notificaciones compartan los videos comentenlo y no quiere que el sol de no vender está tranquilo como llegar a ver bueno mi gente ya ustedes saben el ajeando no bulto no es que hacemos con eso esa viene como de para allá atrás el hilo está nuevo parece ahí mi madre nosotros tenemos un hilo nuevo mi gente se lo voy a enseñar para que ustedes lo vean marrón ah oh la están metiendo ahí mi madre lo que están en guiso es a todos ustedes van a forzar más de ahí no le paren deja que el candado lo empaquete o vea ya le voy al mío el candado que está haciendo guiso no es cualquiera hay hay safaro vamos a lajeo mi gente un guiso picante que tenemos o bulto vamos a ver que lo que no están dando lucha esa gente están metiendo ahí bueno yo creo que ahora sí mi gente ahora sí la traemos ahora sí la traemos mi gente ahora sí la traemos mi gente ahora sí ahora sí que fue lo que nos llevamos mi gente ahí mi madre eso se ve bacanísimo yo estaba viendo una estrella hace rato loco esa la vuelo yo déjame ver déjame ver que yo la veía bonita yo sabía que era una grasa yo lo sabía mi gente que era una vaina bonita por eso es buena esa chihuahua bonita para que la gente no coja miedo y se guisega de una vez con nosotros no hay nada hay una ruleta hay una ruleta ahí mi gente parece mirenla ya la ruleta hay una ruleta mi gente una ruleta mi gente mirenla ahí donde la volaron pobre grande ese grandotota 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 un armatrote con esa no van a seguir eso no no bulto allá que lo que desenredando las plantas mi gente no bulto el candado candado dile que lo que enseñale es la tuya candado pichón agárrala de candado para que ellos vean para que ellos vean miren la de candado mi gente corazones porque mañana es San Valentín no bulto le metimos corazones a esta mañana vamos a tratar de hacer una roja de corazones bien bonita con esa misma cola si no nos llevan esa hoy no bulto vamos a ir con esa de ahí bien ahorita ahorita vamos a ir con esa no bulto esa fue la que nos llevamos combina y de todo con la cola esa amarilla y esa negra andan en problemas miren nomás mi gente las yando ahí miren la amarilla volvió la amarilla de nuevo de donde que vienen esas chichigua yo no sé de donde que vienen porque de por ahí siempre hay pila de chichigua miren que bonita esta esa amarilla miren esa amarilla que bonita miren esa amarilla mi gente denle me gusta los videos su like comentenlo compártanlo con sus amigos miren la amarilla está como lajeando la amarilla verdad es como con esta pero esta cerquita la amarilla la amarilla le están arriendo pila esta ahí miren la amarilla como va para arriba ahora va a caer la amarilla bueno mi gente bueno mi gente rifón subió para arriba que la bola por ahí la está desenredando la cola nítida miren la plantilla miren la plantilla miren la ahí me gusta denle me gusta los videos suscríbanse activan la campana de notificaciones compártanlo con sus amigos en su facebook sus redes sociales bueno 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 nos llevamos una estrella mi gente que está picante 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 no burdo bueno me la va para allá para donde el rey también yo creo que a volar la que nos llevamos la estrella azul por negro a volar una yo también la que se llevó el loco enséñale el hilo rey para que yo vean que lo que tenemos de que color ponlo para acá bájalo para acá miren mi gente el hilo que tenemos marroncito marroncito lo ven un marroncito suéltalo 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 ahí pare bueno rifón también está volando la de él ah pues aquí hay tres chichis voy a esa chiquita la chiquita el menor esa es ya tú sabes está muertillado ellos van a mandar a la tubera yo sé que ellos van a mandar más para allá traer pares de amarillas yo estoy claro porque yo la vi qué hacemos si la guiamos está la diomala allá arribota la de rifle mirenla allá abajo con la chiquita como hay por esa estrella que no llevamos sube alto para arriba y eso que no tengo una lata aquí arriba pendiente hilo y la tuya rifle que no se ve la de omar allá arribota loco a mí la de rifle está subiendo vamos que la está subiendo el rifle que la hago que ya te dijeron que eres güey como que es lo que eres para irse yo como que es lo que eres el candado las dos plantillas que ir más para adelante hay una ruleta mirenla allá que es lo que no, no, no no la dejen entre ustedes güey entre ustedes no, que es lo que rifle no, no, no dale bandas el menor dale bandas dale bandas entre ustedes no vamos a esperar que nos la manden que loco nosotros no estamos desesperados ellas la van a mandar no estamos en eso en la gente de nosotros estamos en el llevando la chichigua de los otros para que repiten es para que repiten está como queriendo cambiar la brisa amajando amajando como es mira mira los carajitos como tiene uno agarrado el perro y la otra agarrando en la cola ¿qué carajitos tan loco? oíste está bajando la tuya Reifer mira ahí mira ahí mira de dónde viene la amarilla mi gente ustedes saben ustedes saben que lo que es lo que lo que es amarilla ustedes saben mi gente suscribanse activan la campanita de notificaciones en su like vamos a seguir lajeando miren miren una allá detrás otra amarilla pared de amarilla que hay miren otra allá atrás de allá atrás vienen pilichichigua para nosotros no gusto suscribanse activo mi gente ustedes saben no масon no no no